La noticia que hay muchos casos, casos de intolerancia en los últimos días contra los periodistas, dos o tres muertes. En los casos de Veracruz. Dos o tres muertes recientes en Veracruz y no recuerdo que otro estado hubo por ahí alguna muerte reciente. Y es grave, nunca puedes justificar eso, por muy retrógrada que puede ser el periodista, no puedes justificar la muerte de ningún periodista.